Música Muy buenas a todos chicos Soy RivensKiller Y vamos a hacer un pedazo De Shiny Hunting de Lugia Que nos vamos a cagar en nuestras putas Dios mio, por el amor de Dios Bien Eh, importante, importante Esto es bastante más fácil que Celebi Vamos a por Lugia Le hablamos y le decimos Oye cariño, ¿quieres salir Rosita que me pones cachondo? Y ya está Más a por el que sale en la cajita Sí, la cajita de Pokémon Plata, claro Primer Lugia Que no es Shiny el cabrón Primer Lugia no Shiny Me la acaba de liar Porque yo quería aquí hacer algo épico Tú nunca aprendes, ¿verdad? Yo sí Por eso luego vamos a por Hugo Vamos a por Suicun, etc No te saldrá en la vida Los cojones Si este está tirado, hombre Este está, vamos Este está más fácil Espero que esta vez sea un poquito más corto Que luego nos queda Suicun Nos queda Hugo Nos queda el resto de peros legendarios Que los va a conseguir su puta madre Ya sabéis que en estas cosas hay que ser cabezón Porque a veces te puede salir fácil Y a veces puede tardarte 3.000 años Pero bueno Sabes que salir saldrá O sea, si estás, estás, estás Algún día va a salir Eso seguro Así que dadle caña Os voy a decir una cosa No voy a subir No voy a subir más el contador ¿Vale? Paso de subir más el contador Directamente lo que voy a hacer Es al final de cada directo Aumento 200 200 Eh, subreset Que más o menos de media Es lo que hay Y ya está Hola, no hemos hecho nada Y pone hola, ¿no? Pone hola la misma persona que ha puesto Hablar de cosas guarras Vale, 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 vale Oh, saini, 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 joder, saini, joder, saini, joder, saini, 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 tío, saini, saini, tío, saini, saini, tío, saini, saini, tío, saini, tío, saini, 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 tío, saini, 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 tío, saini, saini, es saini, tío, saini, 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 justi, saini, 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 tío, saini, saini, tío, saini, saini, ¡Dios! Lo voy a tuitear, lo voy a tuitear Ay, que estoy temblando Yo no sé ni qué pongo Ha salido Saini Ha salido Saini Ha salido Saini, hija de puta Hija de la gran puta Hija puta Tres años, tres años Hemos tardado tres años Tres putos años Tres putos años Estoy temblando No lo vais a apreciar Estoy temblando Hostia, siento que se ha terminado Una época, tío Siento que se ha terminado una época Muchas gracias Es Saini, es que es surrealista Llevamos tres años Tres años Para que esta puta salga Tres años Es que O sea, tres años Hablando de mil cosas Haciendo mil cosas Viviendo mil cosas Para que esta hija de la gran puta Salga Y está ahí No me lo puedo creer 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 Alex, muchas gracias Tío, muchas gracias No hay prisa en atraparlo Muchas gracias Qué raro, tío Es súper raro esto Es que Ya son tres años, tío Semana a semana Dándole 118 directos 118 directos Voy a poner aquí dos códigos Tío De Toxtricity Os pongo dos códigos De Toxtricity Son distintos O sea, están ahí juntos Pero son distintos Hijo de pera Vale Ahí está ¿A qué intento salió? No lo sé Hoy justo dije que no iba a subirlos Hoy dije que iba a poner 200 Al final del directo Así que habrán sido casi 20.000 Casi 20.000 Prácticamente Qué grandes sois Cuánto me ayudáis Cuánto me queréis Es increíble Muchísimas gracias a todos Joder Muchísimas gracias a todos Tío Muchísimas gracias Creo que no me he dejado ninguna Vale Porque me sentiría fatal Dejándome alguna Hola No hemos hecho nada Y pone hola ¿No? Pone hola La misma persona que ha puesto Hablar de cosas guarras Vale 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 ¡Oh! ¡Sainy! 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 ¡Joder! ¡Sainy! ¡Joder! ¡Es Sainy! 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 ¡Es Sainy, tío! ¡Es puto Sainy! ¡Es puto Sainy! ¡Es puto Sainy! ¡Dios! Lo voy a tuitear, lo voy a tuitear Ay, que estoy temblando, yo no sé ni qué poco Ha salido Saini, ha salido Saini, ha salido Saini, hija de puta Hija de la gran puta, hija puta, tres años, tres años ¡Hemos tardado tres años! ¡Tres putos años! ¡Tres putos años! Estoy temblando, no lo vais a apreciar, estoy temblando Hostia, siento que se ha terminado una época, tío Siento que se ha terminado una época Muchas gracias, Walt, se vino siendo pinsir, tío Muchas gracias Saini, es que es surrealista Llevamos tres años, tres años Para que esta puta salga ¡Tres años! Es que... O sea, tres años hablando de mil cosas Haciendo mil cosas, viviendo mil cosas Para que esta hija de la gran puta salga Y está ahí ¡Gracias! Más información